Los estudiantes finalizaron su trayecto académico, luego de haberse habilitado la modalidad virtual para defensa de trabajos finales de grado. Las jóvenes de la Facultad de Humanidades de la UNCE se recibieron de licenciadas en filosofía. Como estudiante ha resultado igualmente gratificante, ha sido un momento muy bonito y lo he disfrutado muchísimo. Se ha sentido muy bien poder concluir mi cajera de grado gracias a que la institución ha empleado todos sus medios para darnos la posibilidad de terminar este momento tan bonito que es la cajera de grado para mí. Y eso además tiene la doble alegría de que nos ha posibilitado a mí junto a otras compañeras de comenzar nuestra cajera doctoral gracias al otorgamiento de la beca doctoral CONICET. La defensa virtual fue una experiencia nueva, estresante, pero también una experiencia de aprendizaje. Amo la universidad pública, es mi segunda casa y en estos momentos la extraño mucho. Voy a poder seguir trabajando en la universidad ya que después de mucho esfuerzo gané una beca doctoral CONICET y eso me permitirá llevar a cabo mis investigaciones en el INDES. Espero que con estas investigaciones que realice pueda contribuir a la construcción de un mundo un poco más inclusivo. La Sociedad Argentina de Escritores, en conjunto con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba, lanzaron un concurso de poesía y narrativa con motivo de celebrar el Bicentenario de la Autonomía Provincial. Para eso hemos lanzado un concurso con esa temática. Hemos habilitado los distintos géneros en poesía, narrativa, ensayo y también teatro. O sea, para que todo habitante o no de Santiago del Estero pueda participar en este importante concurso, donde la Universidad Nacional, de todos los premiados, que van a ser varios, porque queremos que entren todos los géneros, vamos a, se va a editar una antología con todo lo que ha elegido el jurado, porque queremos destacar que la provincia de Santiago del Estero es rica en cultura. Instruido por la Organización de las Naciones Unidas, el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, la fecha invita a reflexionar y pensar acciones bajo el lema La Hora de la Naturaleza. Desde la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, se invita a participar al seminario que se realiza hace ya 19 años. En esta oportunidad será de manera virtual. Es una fecha importante, instituida por la ONU, por la que se insta a personas, comunidades, industrias, empresas, instituciones y gobiernos a actuar en favor del ambiente. Este año el lema es La Hora de la Naturaleza. Y no es casual que se haya elegido, dada la circunstancia actual de la pandemia que enfrentamos como humanidad. Al estado actual del conocimiento, se estima que los ecosistemas muy intervenidos, empobrecidos en sus especies, en las poblaciones de sus especies, aumentan la probabilidad de que ciertas enfermedades transmitidas desde los animales sean transmitidas a los seres humanos. Pero además, la naturaleza es fuente de todos los recursos que sustentan la vida y la calidad de vida humana. Por esto la ONU nos advierte de que cuidarnos a nosotros mismos comienza por cuidar a la naturaleza. Desde la Facultad de Ciencias Forestales, hace 19 años, organizamos un seminario por el Día Mundial del Ambiente. Este año lo vamos a organizar en la última semana de junio y queremos invitarlos. Invitarnos. Se va a realizar en forma virtual. Pero también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, a informarse, a participar, a fortalecer los hábitos favorables al ambiente y a actuar en consecuencia. Campus Virtual 11 amplía las posibilidades de acceso a su plataforma educativa. Ya se encuentran disponibles para su descarga las aplicaciones Model Desktop y Model Móvil. De esta manera, estudiantes y docentes tendrán libre acceso a contenidos y actividades académicas mediante una interfaz de usuario optimizada. A través de Model Desktop podrán acceder a los cursos de Model en computadoras de escritorio para descargar materiales y visualizarlos sin conexión. A través de Model Móvil ingresarán a las funciones de la plataforma desde sus dispositivos móviles, todos disponibles en la carpeta de Campus Virtual 11.